Hola amados campeones del Dios Altísimo, este es el día que Dios hizo para cada uno de nosotros y por lo tanto nada hay imposible para Él. Así que cuando me levanto esta mañana y miro al cielo digo Señor nada hay imposible para Ti. Lo he podido ver, lo he podido comprobar cada momento de mi vida a la edad que tengo desde que nací en Cristo, desde que vengo de un lugar cristiano he visto la mano de Dios respaldándonos, guardándonos y mostrándonos sus milagros porque para Él nada hay imposible. Soñaba con casarme con un pastor y me casé con un drogadicto. Sufrí con ese drogadicto pero el Señor lo transformó en un pastor y puedo decirles que para Dios nada hay imposible. Créelo este día, Dios puede hacer cosas grandes, nuevas. Yo te lo digo por mi experiencia, Dios es grande y poderoso. El Señor está de nuestra parte y Él nos ayuda y nos cuida. Marcos 11.22 Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Dios, ¿dónde está tu fe? ¿En los hombres? ¿En el dinero? ¿En el negocio? Si es así, de nada sirve. Tu fe tiene que estar puesta en el autor y en el consumador de la vida. En el dueño de lo visible y lo invisible. El Dios que todo lo puede hacer. Tu fe tiene que estar en Él y mirarlo solo a Él porque Él transforma las cosas para el beneficio de sus hijos. Así que Dios hará el milagro. Y te lo digo y por eso lo estoy declarando este mes, confesando que tenemos un Dios poderoso. Así que vamos a poner delante de Dios en esta hora ese milagro, esa oración que has hecho. Señor, te invito, marcha hacia su cumplimiento. Y Señor, hoy oramos junto con todas las personas que me escuchan. Señor, estamos muy agradecidos contigo por lo que has hecho, por todos los milagros que has hecho. Pero muchísimas gracias más por todos los que harás. Porque vienen milagros sorprendentes de sanidad, de restauración, de unidad, de libertad. Señor, en tus manos dejo cada vida de las personas que me escuchan. Y sé, Señor, que tú estás obrando a favor de cada uno de ellos. Hoy declaro sobre ti que el Espíritu de Dios aumenta la fe en ti, recordándote la palabra para que puedas salir adelante y declarando un día glorioso y poderoso. Hoy vienen contactos del norte, del sur, del oriente y del occidente. Y el favor de Dios está de nuestra parte. Un feliz miércoles.